Sin más preámbulo, quiero presentarles a la persona que nos acompañará esta mañana en la charla que tenemos este día. Ella es Sara Quesada Solano. Sara es coordinadora de reclutamiento y sostenibilidad para Joven 360 Costa Rica. Joven 360 Costa Rica es una plataforma de innovación social que vincula, impacta e impulsa el ecosistema de empleabilidad del talento joven en la región. Sara es la coordinadora. Además, Sara es licenciada en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Castro Carazo. Ella es parte de las personas egresadas de la universidad, quien siempre nos apoya en todas las actividades que realizamos y de quien nos enorgullecemos muchísimo por su amplia experiencia y gran trayectoria. Además, cuenta con amplia experiencia en procesos de reclutamiento, selección de personal, proyectos masivos de empleabilidad juvenil, headhunting, assessment y programas de trainees. Con ustedes esta mañana, Sara Quesada. Sara, muy buenos días. Qué gusto contar con tu grata compañía. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Eugenia, por la invitación. Yo siempre encantada de poder colaborar, poder ser parte de estas actividades de valor para nuestros estudiantes y también pues agradecerle a la universidad también que no solamente le abre las puertas a los estudiantes para tener acceso a esta información, sino al público en general también, para que puedan aprender, para que puedan aprovechar y también que puedan conocer de la U también, que es una excelente U. y también orgullosamente egresada de la Castro Carazzo. Gracias, Sara. De verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación y voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio. Muchísimas gracias a Eugenia por esa presentación tan bonita. Y bueno, les voy a comentar un poquito. Nada más quisiera corroborar que están viendo mi pantalla. Eugenia, tal vez me confirme que todo en orden. Correcto, se ve bien. Perfecto. Bueno, como les comentaba, Eugenia, por acá, Joven 360 es una empresa que promueve el talento joven. Joven 360 es parte de una empresa que se llama Search Latinoamérica. Search es una firma de reclutamiento bastante importante. Yo también trabajo el 50% de mi tiempo con Search y el 50% de mi tiempo con Joven 360. Realmente Search es una firma que tiene más de 25 años de trayectoria en cuanto a temas de talento, principalmente en reclutamiento ejecutivo. Eso quiere decir que nosotros conocemos bastante cómo está el mercado. ¿Por qué? Porque nos sentamos todos los días con empresas que nos piden poder reclutar perfiles, principalmente perfiles ya profesionales, ya con amplia experiencia. Gente ya con un background a nivel académico también formal y realmente pues eso nos lleva a tener pues bastante conocimiento de qué están pidiendo los empleadores. En las entrevistas ellos nos dan su feedback de qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver en los currículums. Entonces, toda esta información nosotros la recopilamos para poderlos ayudar a ustedes, para poder darles esta información y que a la hora de que ustedes vayan a hacer un proceso de aplicación a un puesto de trabajo, vayan a hacer un buen trabajo en esa aplicación, ¿verdad? Tengan un excelente currículum de acuerdo a las tendencias que tenemos actualmente, que hagan un excelente trabajo en la entrevista. Entonces, por eso estoy yo acá y por eso quiero darles esta información. Entonces, para que sepan, bueno, Joven 360 nace de Search, que es la empresa de reclutamiento ejecutivo, y Joven 360 se enfoca principalmente en jóvenes con muy poca experiencia laboral o sin experiencia laboral. Entonces, acá tenemos pues alianzas con varias universidades, tanto públicas como privadas, para poder darle esta información a nuestros jóvenes que vienen empezando, que van a tener ese primer contacto con el mundo laboral, para poderlos ligar con las oportunidades que nosotros tenemos con nuestros clientes, que son oportunidades de primera entrada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Programas entry level, que son programas de pasantías, programas de voluntariados, primeros empleos, programas de trainees, que principalmente son para personas con muy poca experiencia. Ahora bien, quiero aclarar, si aquí hay personas también que ya tienen más experiencia laboral, o un poquito más de trayectoria, no se preocupen, que igual ustedes pueden ser parte también de nuestras bases de datos y aplicar también a los puestos que son un poco más senior o que nos piden un poco más de experiencia, ¿verdad? Entonces, en esa parte tampoco vayan a decir, porque muchas veces por ahí siempre me decían, bueno, y los que tenemos experiencia y, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos pues la parte de search que podemos también agregarlos a la base de datos de search y al final es lo mismo. Los mismos clientes de search son los que nos piden el talento joven para el programa de Joven 360 y son los mismos que nos piden las vacantes senior con más experiencia. Entonces, al final somos los mismos. Para contarles un poquito el impacto que tiene Joven 360 en la región, de Centroamérica principalmente tenemos presencia, tenemos más de 100.000 jóvenes a nivel regional en nuestra plataforma. Tenemos una plataforma donde ustedes pueden ingresar, pueden colocar su currículum, actualizar, ver oportunidades laborales también. De igual manera con search. En search nos pueden buscar como search, la palabra search es search de búsqueda. Latinoamérica nos pueden buscar en Facebook, en LinkedIn también y pues en las redes sociales por ahí también para que ustedes puedan actualizar sus datos con nosotros y nos puedan enviar su currículum. Tenemos más de 4.000 horas de información en cuanto a temas de empleabilidad, que es lo que estamos pues haciendo el día de hoy con ustedes también. Más de 1.000 empresas que forman parte de este ecosistema. Tenemos más de 1.300 jóvenes con valores. Es un programa que tenemos a nivel de región bastante importante, donde ayudamos a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pues les damos las herramientas para la empleabilidad para que puedan colocarse. Tenemos más de 10.000 vinculaciones laborales, 25.000 jóvenes vinculados al voluntariado. El voluntariado para nosotros es súper importante. Esto que estoy haciendo yo con ustedes es voluntariado también. A mí me encanta hacer voluntariado, poder transmitir, dar información, ayudar a las personas en temas que les puede ser de utilidad para algo. Entonces al final el voluntariado es bastante importante. Más cuando vienes apenas iniciando, vas a buscar un primer empleo. El voluntariado es esencial para poder colocar algo en el currículum, además de proyectos, y eso lo vamos a ver más adelante, poder también tener de qué hablar en esa entrevista. Entonces el tema de voluntariado es muy valorado cuando van a contratar a una persona que no tiene experiencia laboral pero que ha hecho voluntariado en algún momento. Y más de 150 causas sociales, que por ahí pues hacemos bastante voluntariado acá. Las chicas y los chicos que trabajamos para Surridge y para Joven360 tratamos siempre de poder ayudar en el caso de que pues nos abran las puertas y podamos hacerlo con muchísimo gusto lo podemos hacer. Entonces, bueno, hoy vinimos a hablar de cómo iniciar una búsqueda de trabajo. Suena a veces abrumador, principalmente para los y las que están apenas buscando su primer empleo. Entonces vienen muchas incógnitas, vienen muchas dudas de, bueno, ¿y qué voy a poner en mi currículum? ¿No tengo experiencia laboral? ¿Qué voy a decir en la entrevista? ¿Cómo me van a contratar si no tengo experiencia? Entonces de eso es de lo que vamos a conversar. Yo les voy a dar algunos consejos, algunos tips para iniciar la búsqueda de empleo y que sea exitosa, que ustedes puedan sentirse un poco con más seguridad, puedan sentir que lo están haciendo bien y que están acorde a las tendencias del mercado, que son las que ya nosotros conocemos por el trabajo que hacemos diariamente. Entonces, uno de los principales consejos que siempre les doy inicialmente es incluir su currículum en base de datos en línea. Ojalá que todos por ahí, todas tengan donde apuntar en su celular, saquen una libretita y un lapicero para que puedan apuntar y que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Entonces, a mí me encantaría poderlos ver, poder interactuar con ustedes. Esto de la virtualidad todavía no me llego a acostumbrar del todo. Y pues antes cuando hacíamos estas charlas, normalmente las hacíamos presenciales. Entonces, yo me iba y le daba el micrófono a la gente. Me encantaba que fuera bastante interactivo, que me dijeran, que me preguntaran. Entonces, al final, igual si se les viene en el momento durante la charla alguna pregunta, pónganla en el chat, que mis compañeras acá de la U van a estar recopilando toda esa información para al final hacer las preguntas y yo poderlas evacuar. Entonces, les decía, uno de los principales consejos es que incluyan su currículum en base de datos en línea. Entonces, apunten. Uno de los principales, de las principales bases de datos en línea es el empleo.com. El empleo.com es una de las principales herramientas que utilizamos los reclutadores a la hora de buscar talento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ingresar ahí si tenemos una vacante de, no sé, una asistente administrativa. Yo me voy a ir al empleo y voy a buscar asistente administrativa con tantos años de experiencia o con tal estudio y me va a filtrar la base de datos la gente que tiene esa información. ¿Ok? Entonces, es importante. Existen un montón de bases de datos. Yo les dejo la tarea de que ustedes busquen cuáles son. Está empleos.net, está empleos Costa Rica, está Encuentra24, por ahí también que pueden postularse, pero la más importante es el empleo.com. Y también LinkedIn. LinkedIn es la red social que ahorita, perdón, la red a nivel profesional donde ustedes pueden incluir su información, su currículum y toda su historial laboral para nosotros poderlos encontrar ahí. También es una de las herramientas que utilizamos nosotros, los reclutadores, a la hora de buscar perfiles para las vacantes. ¿Ok? Entonces, LinkedIn también viene a ser bastante importante. Es importante también hacer una lista de las empresas, de su interés y buscar contactos para enviar su currículum. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por dar un ejemplo, si yo soy ingeniera industrial y vivo en Cartago, por ejemplo, yo voy a buscar cuáles empresas en Cartago o cuáles empresas cercanas, ¿verdad? Me van a servir a mí para yo poder enviar y cuáles son de mi interés, ¿verdad? Normalmente los ingenieros industriales buscan empresas que sean de manufactura, ¿verdad? Toda la parte de manufactura y demás es bastante interesante. Voy a buscar qué empresas son esas empresas que me llaman la atención, que son target para mí y que son interesantes. Entonces, yo voy a hacer un Excel y voy a colocar cuáles son esas empresas y además de eso voy a buscar la manera de hacer llegar mi información curricular a esas empresas. Entonces, ahí yo empiezo un trabajo y chicos y chicas, créanme que buscar trabajo es un trabajo. ¿Ok? Tal vez nunca nadie les haya dicho esto, pero buscar trabajo es un trabajo. Los que están ahorita disponibles, ¿verdad? Que no te están trabajando en ningún lado, es importante que saquen de dos actas diarias para la búsqueda de empleo. Haciendo que a todo lo que les voy a ir diciendo durante esta charla, los que están trabajando y quieren hacer un cambio también es súper válido, pero también, o sea, después de sus horas laborales, saquen el tiempo, revisen su LinkedIn, revisen qué aplicaciones pueden hacer, qué actualizaciones pueden hacer, qué más pueden hacer. ¿Ok? Otra de las cosas que es importante, bueno, acá en esta lista de interés es importante que pongan, busquen el número, busquen el correo, busquen el link donde ustedes puedan agregar su currículum. ¿Ok? Esa parte es súper importante. Conectarse con empresas de reclutamiento como nosotros, ¿verdad? Como Search, hay otro montón de empresas, como Joven 360, muy pocas, pero hay muchas empresas de reclutamiento que ustedes pueden conectarse con estas empresas enviando su currículum, haciendo que esas empresas agreguen su información a la base de datos porque puede ser que hoy no tengan una vacante para usted, pero que mañana sí y ya te tienen ahí. Si ya te entrevistaron, si ya te agregaron a la base de datos, ya te van a tener ahí presente para tomarte en cuenta para otra oportunidad. ¿Ok? Entonces, eso es otra de las, de los consejos que podría darles. Antes de pasar a estos errores comunes, también otro consejo que se me viene a la mente es que por medio de LinkedIn ustedes busquen los contactos de las empresas que a ustedes les interesan, pero que busquen agregar gente estratégica en la red. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en, no sé, en la, en la, en X empresa, ¿verdad? Para tal vez no mencionar nombres de empresas y usted quiere realmente trabajar ahí, busque quien trabaja ahí en el área de reclutamiento, en el área de recursos humanos y conecte con esa persona directamente. Una vez que esa persona le acepta la invitación por LinkedIn, ya usted puede escribirle un mensaje. Hola, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Tal. Te comento que actualmente estoy en búsqueda de trabajo, quisiera compartir mi currículum contigo y ver la posibilidad de poder ser tomado en cuenta en alguna de las vacantes que tengan disponibles. Entonces, eso es una de las recomendaciones que yo les doy también. Algunos errores comunes que cometen a la hora de iniciar una búsqueda de empleo es enviar el currículum a un correo masivo. ¿Qué quiere decir eso? A veces van a ferias de empleo, ahorita, bueno, que hay ferias de empleo virtuales y demás, recopilan un montón de correos y hacen un solo correo y mandan el currículum copiándole a todo mundo. Eso es súper mal visto y probablemente el reclutador ni siquiera va a abrir tu correo, ni siquiera va a abrir tu currículum. Es importante, atención al detalle, es importante enviar un correo específicamente a la empresa y a la persona. Si ustedes conocen el nombre de la persona, excelente, de una vez, estimada Sara. Mi nombre es Tal, estuve con usted, la conocí en la charla de la Castro Carazo, me gustaría compartir con usted mi información curricular en caso de que tenga alguna oportunidad vacante para mí, etcétera. Yo a ese tipo de correos lo voy a abrir, me voy a tomar el tiempo para abrir ese currículum. Alguien que manda un correo copiando a un montón de gente y ni siquiera pone nada en el cuerpo del correo ni en el subjet del correo ni en el asunto, probablemente ni siquiera lo vaya a abrir. Chicos y chicas, vean, nosotros publicamos vacantes, por ejemplo, en el empleo cuando yo publico vacantes y publico hoy una vacante y sin mentirles, sin mentirles y me gustaría poderles enseñar dos horas, tres horas y tengo cien aplicantes, mañana tengo doscientos aplicantes, entonces es demasiada la gente que está buscando ahorita trabajo y nosotros los reclutadores no tenemos el tiempo, quisiéramos poder tener el tiempo de revisar todas las aplicaciones, todos los currículums, pero no nos da la vida, ¿verdad? Entonces probablemente solamente vayamos a ver esos, abrir esos correos o ver esos currículums que realmente están bien elaborados o esos correos que están bien dirigidos y desde ahí es importante, ¿ok? Otra cosa, ser persistente y acosar al reclutador muchas veces si vas a la entrevista y poner atención cuáles son los parámetros de tiempo que te da el reclutador, si el reclutador te dice mira, la otra semana yo te voy a dar noticias del proceso, no voy a estar insistiendo durante esta semana porque ya sé que es hasta la otra semana que el reclutador me va a decir si avances, que el proceso sigue y demás, ¿verdad? Entonces muchas veces van a la entrevista y llaman todos los días, preguntan todos los días, mandan correos y esa parte se vuelve un poco incómoda para los reclutadores entonces es importante tener paz y yo sé que para muchas personas llevan mucho tiempo sin trabajar, es complicado, hay mucho estrés, mucha competencia en la calle pero hay que tratar en la medida de lo posible tratar de no hacer este tipo de cosas que no es bien te vaya a quitar puntos en ese proceso de reclutamiento, ¿ok? Presentar el currículum indicando a quién corresponda, eso terrible, o sea, es importante ojalá si conoces el nombre estimada Sara o estimado tal, ¿verdad? Que vaya dirigida ese correo a la persona, ¿verdad? Si no conocen a la persona pues ni modo, ¿verdad? Estimada o estimada, ¿verdad? Y ya empiezan el cuerpo del correo. Otra cosa que no se debe hacer es hacer comentarios inapropiados en redes sociales y tal vez ustedes me digan, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho o la, tal vez no la palabra lamentable, pero sí sepan chicos y chicas que ahora el tema de las redes sociales es muy utilizado para realizar procesos de reclutamiento. Hay empresas que revisan las redes sociales, probablemente ustedes ni siquiera se den cuenta y puedan ser descartados por algo que pusieron en sus redes sociales y ustedes ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, por ahí trabajamos mucho el tema de marca personal, ese temita de marca personal y cómo te transmites, cómo te proyectas en redes sociales. Esa parte es súper importante, es sumamente importante. Entonces, y sí tiene que ver a la hora de buscar un trabajo, tiene que ver mucho y muy probablemente el reclutador te va a buscar o te va ahí a stackear tus redes sociales para ver qué publicas y tratemos de evitar comentarios negativos, comentarios en temas de discriminación de cualquier tipo, temas polémicos como religión, política, preferencias sexuales, este tipo de cosas, yo pienso que es mejor no tocar esos temas y en la medida de lo posible que eso no vaya a perjudicar tu marca personal, ¿verdad? Bueno, entonces, esos eran como consejos generales, ¿verdad? que les tenía ver a la hora de iniciar una búsqueda de empleo, ahorita vamos a hablar del currículum que es un tema bastante importante, bastante polémico, ¿verdad? Tal vez es la palabra ¿por qué? Porque, bueno, ustedes se meten a internet y ustedes van a encontrar muchísimos formatos de currículum, pero ¿qué pasa? ¿Qué está en tendencia en este momento? Lo más sobrio posible, lo más formal posible y resumido posible, por eso, se llama así, ¿verdad? Entonces, esa parte es de mucho cuidado, a no ser que ustedes sean diseñadores gráficos, ¿verdad? O alguna carrera ya un poco más creativa, es un poco más aceptable que el currículum sea con diseño, que sea un poquito diferente y llamativo, con colores y demás, de ahí en fuera el currículum tiene que ser lo más ejecutivo y lo más sobrio posible, ¿ok? ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante el currículum? Bueno, el currículum es lo primero y dependiendo del currículum que tengas, así te van a llamar, ¿verdad? Será la primera impresión que el empleador va a obtener de ustedes y el currículum bien presentado va a aumentar, por supuesto, las posibilidades de que ustedes puedan sobresalir entre muchos y ser citados a una entrevista, ¿ok? Entonces, les voy a compartir por acá un formato de currículum que nosotros elaboramos de acuerdo a las tendencias que tenemos. Entonces, y tal vez yo les voy a explicar también porque hay dos tipos de currículums que nosotros recomendamos, inclusive yo estos formatos de currículum los comparto con nuestros candidatos o con las personas que lo necesiten, yo con muchísimo gusto por medio de la U, les puedo hacer llegar esos formatos, tenemos un formato más junior para personas, estudiantes, universitarios o chicos y chicas que tienen muy poca experiencia laboral y tenemos este que es un poco más ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ahí simultáneamente conforme vayamos viendo el currículum les voy explicando de las dos maneras, ¿verdad? Tanto para un perfil con poca experiencia o sin experiencia como para el perfil que sí tiene experiencia laboral, ¿verdad? Al final el formato es como el unismo, ¿ok? Entonces, nada más quisiera corroborar que está proyectándose el currículum, tal vez, EU, me confirme. Correcto, se ve bien. Ok, perfectísimo. Entonces, acá hay varios temas que quisiera mencionarles que son sumamente importantes, ¿ok? uno de ellos es que en la información personal es importante que solamente exista esta información, realmente. El nombre, la provincia, el celular y el correo electrónico, eso es todo. Antes se ponía todo, se ponía una foto, se ponía que se estaba divorciado, que se estaba casado, que se tenía tres hijos, cinco perros, tres gatos, o sea, se ponía un montón de información que realmente no viene al caso y que es información personal que realmente ustedes no tienen ni siquiera por qué compartirla en una, en este tema de laboral, ¿verdad? Realmente lo que se va a evaluar dentro de una entrevista o un proceso de reclutamiento de su formación académica, la parte de experiencia laboral y muy importante también la disposición que ustedes tengan para aprender también y para poder asumir el reto de esa oportunidad laboral. Entonces, ya no se coloca foto, bueno, y todo esto también se ha venido modificando hace aproximadamente unos cuatro años que se hizo una nueva reforma de procesal laboral, ¿verdad? En código de trabajo y ahora, pues, hay muchísimos motivos por los cuales es prohibido, digamos, mencionar en una entrevista o que a ustedes les pregunten temas personales para que eso no se vaya a malinterpretar como un tipo de discriminación en un proceso, ¿verdad? En un proceso de reclutamiento no importa qué religión sea usted, no importa qué preferencia sexual tenga, no importa su apariencia física, no importa si es mujer, si es hombre, o sea, aquí lo importante es evaluar sus competencias para ese puesto de trabajo, ¿ok? entonces, por eso el currículum tiene que ser también lo más inclusivo posible y de esa manera, pues, simplemente esta es la información que los reclutadores ocupan para poderlo contactar a usted, ¿ok? Con respecto a la dirección de correo, chicos y chicas, tengan mucho cuidado, normalmente, después del cole tenemos un correo, una dirección de correo un poco informal, ¿verdad? y es totalmente normal que así sea, yo tenía también mi dirección de correo tal vez un poco informal, pero esa dirección ya no la podemos utilizar para fines laborales, es importante que la dirección de correo sea formal, ¿ok? Porque a mí me han llegado, o sea, ni les digo porque se mueren de la risa, pero me han llegado direcciones de correo terribles y la verdad es que es importante porque sí tiene que ver, sí tiene que ver a la hora de que llega ese correo, tiene que ver mucho si el reclutador te va a llamar o no te va a llamar, ¿verdad? Entonces traten de que sea, yo por ejemplo me llamo Sara Quesada, entonces mi correo va a ser Sara.Quesada, S.Quesada, etcétera, ¿verdad? O sea, que sea una dirección formal, ¿ok? Entonces, siempre debe existir como un resumen de la experiencia que tiene esa persona o el perfil que tiene esa persona, ¿ok? Entonces, en el caso de esta persona que es una persona ya con experiencia laboral, esta persona pone por acá profesional en psicología del trabajo y las organizaciones, licenciada en psicología, máster en administración, profesional con más de 10 años de experiencia en tal y tal cosa, ¿ok? algo pequeñito, no más de tres renglones. En el caso de los que no tienen experiencia y están saliendo del cole o están iniciando la U o están en la U y no tienen experiencia laboral, aquí van a poner bachiller en educación media, técnico, medio en tal, en caso de que lo tengan, bueno, estudiante avanzado de la carrera de administración de empresas, de la Universidad Castro Carazo, por ejemplo, con conocimiento en, ¿verdad? Porque no pueden poner tal vez experiencia en porque no tienen experiencia, pero sí hay conocimiento, entonces conocimiento en procesos de recursos humanos, procesos de contabilidad, etcétera, ¿verdad? Lo que hayan aprendido en la carrera, ¿ok? Esto en el caso de los que no tienen experiencia, ¿ok? Después viene la parte de experiencia profesional, es importante siempre poner el nombre del lugar donde usted trabajó, en la provincia y de qué fecha a qué fecha y normalmente vamos a colocar desde lo más actual va a salir del primero en el currículum y de ahí de forma cronológica lo que pasó, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, eso siempre es importante, el reclutador siempre va a querer ver de primera entrada lo que estás haciendo en este momento o lo último que hiciste. Eso es sumamente importante, que venga el nombre del puesto también que estás desarrollando o desarrollaste en ese último puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, siempre es importante colocar una pequeña descripción de lo que se hacía o hace en ese puesto y hablar en tercera persona, ¿verdad? No poner como yo soy responsable de, no, en primera persona no, por ejemplo esto, responsable de la supervisión administrativa financiera comercial del país a cargo del equipo de consultoría, etcétera, ¿verdad? Algo súper importante siempre es poner los logros, esto en caso de las personas que ya tienen experiencia laboral, los logros es sumamente importante y tienen que estar en el currículum sí o sí, ¿ok? Entonces, para los que no tienen experiencia laboral, ¿qué vamos a poner acá? ¿Ok? ¿Qué vamos a poner acá? Proyectos importantes que hemos desarrollado en la U, por ejemplo, que normalmente desarrollamos proyectos con una creación de una empresa, una investigación de un caso de alguna empresa importante, por ejemplo, también en el cole realizamos el TCU, que es el trabajo comunal, realizamos los que tienen técnico, realizaron una pasantía, realizaron una práctica profesional, eso lo van a colocar como experiencia laboral, ¿ok? Ojo, esto es mientras ustedes empiezan a tener experiencia laboral y para que ustedes puedan venderse en su currículum, en la entrevista inicialmente, ya conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia laboral, normalmente, ya eso va saliendo del currículum y va ingresando los trabajos formales que ustedes han tenido, ¿verdad? Pero de momento, ustedes escojan que el TCU, el trabajo comunal, la práctica, algún voluntariado, por eso acá también es importante el tema del voluntariado, algún voluntariado que ustedes hayan hecho es importante, voluntariado como, Sara, pero qué voluntariado que, bueno, en su comunidad, puede ser en la parte política, en la parte de desarrollo comunal, puede ser trabajando con personas con discapacidad, puede ser trabajando con lo que a ustedes les llame la atención y les mueva el corazón, ustedes pueden hacer un voluntariado y eso lo pueden colocar como experiencia laboral también, ¿ok? Un voluntariado o si son líderes en la iglesia o en algún grupo en especial, ustedes también lo pueden hacer y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces van a poner igual, van a poner, si hicieron un voluntariado, no sé, en el partido político tal, ahorita que hubieron selecciones del candidato presidencial, entonces ustedes ponen, bueno, el partido liberación nacional, este, de tal fecha a tal fecha, voluntario, ¿verdad? Aquí como la parte del nombre del puesto, voluntario, su responsable de guiar a los, a la comunidad a que pudiera votar, organizar las actividades del día, de votación, apoyar en la mesa de votación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es un voluntariado y lo pueden colocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda colocar? Tratar que el currículum no sobrepase las dos páginas, vean, este currículum es de una página y media prácticamente, los que no tienen experiencia laboral debería ser de una página el currículum, ¿ok? Escojan, como les digo, un proyecto de la U, el TCU del cole y un voluntariado y ya con esas tres experiencias ya ustedes aquí ya tienen un currículum hecho, ¿ok? Entonces, así es como se elabora. Ahora, si no tienen nada de eso, pueden escoger un proyecto importante que hayan hecho en la U, ¿ok? Y para la gente que tiene experiencia laboral, bueno, ya aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? También, de forma cronológica para abajo, esta persona fue poniendo toda la experiencia, los logros, de qué fecha, qué fecha, eso recuerden que es súper importante, colocar de qué fecha a qué fecha, eso es sumamente importante y después viene la parte de formación académica, la formación académica es importante colocar en qué universidad también hicieron ustedes su maestría, su licenciatura, su bachiller, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte viene a ser importantísimo. En cuanto a los idiomas, es importante colocar como de acuerdo al marco común europeo, eso es como, no sé si han escuchado de A1, A2, B1, B2, es como normalmente o la forma correcta más bien de colocar el nivel de inglés que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Y cómo saberlo? Bueno, ya tendrían que pagar una prueba o algún profesor de inglés que ustedes conozcan o su profesor de inglés de la universidad o del cole, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden investigar cuál es ese nivel. El B2 es un nivel intermedio, ¿verdad? El B2 plus es ya un nivel intermedio avanzado y ahí sucesivamente, ¿verdad? Esa parte. Chicos, es importante siempre la transparencia en el currículum. Si usted no tiene un inglés avanzado, no tiene por qué poner que tiene un nivel avanzado, ¿verdad? Porque si ustedes colocan cosas que no son ciertas o que no, o están exagerando y en el proceso de reclutamiento el reclutador se da cuenta que lo que pusiste en el currículum no es lo que realmente es porque te van a hacer pruebas, porque van a investigar y demás, al final te pueden descartar por eso, por poner algo que no es real. Entonces, la parte de ser honesto en el currículum lo que vayas a colocar viene a ser bastante importante, ¿ok? Esa parte es súper importante. Bueno, esta persona tiene una formación ahí académica complementaria, habrá algunos cursos que llevó, alguna otra información que ella quiso colocar. Como pueden ver, acá no están las referencias laborales, las referencias laborales nosotros aconsejamos no colocarlas hasta que te las pidan en el proceso de reclutamiento poderlas proporcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que te quita espacio en el currículum, segundo que viene a ser bastante, a veces nosotros hemos llamado gente que ponen acá en el currículum de referencia laboral y llamamos y bueno, es que, y tal vez pedimos referencias de un trabajo anterior, sí, para pedirle referencias de Iván y Murillo, no sé qué, y la persona se queda así como, Iván y Murillo, y tal vez fue una persona que, no sé, que trabaja con mucha gente en una planta o lo que sea y no se acuerda de la persona, entonces imagínense ustedes que es terrible, ¿verdad? O tal vez si ustedes pusieron, en el caso de los estudiantes y los que no tienen experiencia laboral, igual pueden poner de referencia profesores de la universidad o algún profe del cole o alguien que los supervisó en la pasantía o en la práctica, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hablar primero previamente con esas personas, ¿verdad? O sea, no es que yo se me ocurrió poner azar en mi currículum y no le avisé, ¿verdad? O sea, tienen que poner a esa persona y lo más ideal es que esas personas sean personas que los hayan supervisado a ustedes en algo, en la parte académica, en la parte del voluntariado, en el trabajo anterior, o sea, que hayan sido jefes anteriores, no amigos, no familia, no gente conocida porque al final esas personas no saben cómo ustedes ya en la práctica, en el trabajo, en desarrollar proyectos y todo eso, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve pedir una referencia laboral de un amigo o una amiga, del candidato, o sea, no me sirve, ¿verdad? Entonces, esa parte viene a ser importante y la tercera razón es porque ustedes se dan cuenta cuando están avanzando en un proceso de reclutamiento cuando les piden las referencias laborales, entonces, es como un indicador de que ustedes están avanzando en el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, una señal, mira, me están pidiendo referencias laborales, quiere decir que estoy avanzando, ¿ok? porque nosotros pedimos referencias ya cuando el candidato está casi que contratado, ¿ok? Entonces, con el currículum, bueno, creo que es todo lo que les tenía que decir, voy a cerrar por acá, si ustedes tienen alguna duda con respecto al tema del currículum, en este caso, lo ponen por ahí en el chat y vamos recopilando las preguntas para el final, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la entrevista, ¿ok? Quisiera saber si se está proyectando bien la pantalla con la presentación. Correcto, sí se ve bien. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces ahora vamos a pasar y ya para finalizar con el tema de la entrevista, ¿ok? La entrevista es súper importante, muchachos, muchachas, que ustedes sepan que una entrevista es la clave, ¿verdad? Bueno, primero ya vimos que el currículum es importante porque si usted no tiene un currículum competitivo o si me manda un currículum de cinco páginas, yo no lo voy a leer, no lo voy a abrir, ¿verdad? Si ustedes no tienen un currículum competitivo, no los van a llamar a la entrevista, pero si los llaman a la entrevista ya es la oportunidad para que ustedes se puedan vender bien en esa entrevista de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué significa venderse bien? A veces decimos como venderse bien, pero no soy un producto, no soy un servicio, ¿cómo me voy a vender? Ustedes como candidato se tienen que vender bien en la entrevista y es importante conocer algunos aspectos, consejos generales con respecto al tema de la entrevista. El primero es asegurarse que la apodiencia coincida con la ocasión, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no todas las empresas tienen, no todas las empresas tienen pues esta parte de código de vestimenta definido, puede ser que sí, puede ser que no, pero definitivamente hay que preguntar, ¿verdad? Cuando te llaman en ese primer contacto telefónico, preguntar cuál es el código de vestimenta, así sea la entrevista virtual, así sea presencial, ¿verdad? De igual manera de la virtualidad, ahora más tarde vamos a conversar un poquito también. Analizar el entrevistador para saber cómo dirigirse a él, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por medio de LinkedIn que es una de las herramientas que les mencioné, ustedes ahí pueden buscar, ustedes me pueden estoquear en LinkedIn, pueden ver mi perfil, pueden ver qué he hecho, qué estoy haciendo actualmente y pueden conocer un poco de mí antes de que yo los entreviste a ustedes, entonces esa parte genera tal vez un poco más de confianza, ya más o menos sé quién es la persona y demás, ¿verdad? Si me ofrecen algo de beber, acepte un vaso de agua y si se encuentra en una empresa que vende bebidas, asegúrese de conocer las marcas, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ¿ok? La llamada telefónica, lo que les decía, todo empieza con una llamada telefónica, si ustedes desde el principio en esa llamada telefónica no se venden, no tratan de proyectar energía, probablemente no te vayan a llamar a una entrevista, si yo los llamo a ustedes y medio me contestan, como que se están levantando, como que están desinteresados, probablemente aunque usted tenga el perfil, no te voy a citar una entrevista porque significa perder mi tiempo, ¿ok? Entonces, yo no voy a llamar a una persona que no le note el interés, que no le note esa chispa, ¿verdad? Entonces, acá es importante, ¿ok? Es importante saber con quién estoy conversando, escribir el nombre de la persona que me está contactando, preguntar por el número de teléfono y dirección exacta de la empresa, saber qué empresa es de dónde me están contactando, esa parte es importante, ¿ok? Y si ustedes no pueden atender porque están en el trabajo, están en la U, están en el banco, lo que sea, soliciten el número para devolver la llamada y demostrar ese interés que ustedes tienen por escuchar de la vacante, ¿ok? Preguntar por el código de vestimentas, ya lo conversamos y dar gracias por ser tomado en consideración en el proceso, eso es súper importante, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos la cita, ¿verdad? Y ya vamos a ir a la entrevista, es importante que ustedes se den ya averiguado todo lo que ustedes puedan sobre la compañía y sobre el puesto, ¿verdad? Qué es la compañía, dónde están, en qué operaciones tienen a nivel del mundo, qué hacen, cuáles son sus servicios, cuáles son sus productos de estrella, etcétera, ¿verdad? Entonces, traten de averiguar todo lo que se pueda de la compañía. Estudiar su currículum, ¿qué quiere decir estudiar su currículum? Chicos y chicas, ustedes no van a abrir su currículum cuando vayan a una entrevista, ustedes no pueden estar leyendo su currículum, ustedes se lo tienen que saber de memoria porque es su historia, es lo que ustedes van a contar y no pueden estar leyendo el currículum porque se ve terrible, ustedes tienen que conocer su historia y saber conforme fue sucediendo todo, ¿ok? Normalmente, el reclutador te va a decir, bueno, Eugenia, cuéntenme un poquito de su experiencia laboral, vamos a empezar tal vez desde atrás, desde lo primero que usted hizo hasta llegar a lo más actual, ¿verdad? Puede ser, o puede ser que el reclutador agarre el currículum y te diga, ay, contame qué hiciste en esta empresa porque puede ser que esa empresa es la que más le interesa al reclutador y quiere profundizar en esa empresa. Entonces, el reclutador les va a dar a ustedes como esa guía en la entrevista, ¿verdad? Traten de poner atención cuáles son esos parámetros, cuál es esa guía. Normalmente, los reclutadores se pueden decir, bueno, vamos a iniciar con la parte de formación académica, contame de tu formación académica. Entonces, comente la formación académica y comente la formación académica sin meter otros temas, ¿verdad? Sin ir metiendo otros temas, sino que centrado en formación académica y la proyección que usted tiene también, ¿verdad? Siempre es válido saber qué proyección tiene. Si usted ahorita está sacando el bachiller, bueno, una de mis proyecciones es terminar el bachillerato y sacar la licenciatura, por ejemplo, ¿verdad? Proyectarse, proyectarse desde ahí es súper importante. Entonces, poner atención cómo te va guiando el reclutador es esencial para ir desarrollando la entrevista, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan su historia de memoria y no tengan que estar leyendo ni sacando el currículum, ¿ok? Ir solo, ir sola, ¿ok? Eso es un gran tema. A veces, y yo entiendo, por ejemplo, cuando es nuestra primera entrevista, cuando nuestros papás, nuestra mamá nos quiere apoyar, nos quiere proteger, nos quiere, ¿verdad? Pero vayan solos a la entrevista, no vayan con la novia ni con el novio, vayan solos a la entrevista, ¿ok? Y se los digo porque ha pasado, llegan con la mamá a la recepción, llegan con el papá, llegan con la novia, llegan con el novio y eso es súper mal visto, o sea, es importante que ustedes sean independientes en este proceso de entrevista, ¿ok? Si su mamá insiste y lo quiere ir a dejar en el carro, bueno, mami, está bien, pero quédese en el carro, me espera acá, yo entro solito a la oficina y usted me espera, ¿ok? Llegar puntualmente, ¿qué quiere decir llegar puntualmente? Llegar puntualmente no es que si su entrevista era a las 3 de la tarde voy a llegar a las 3 de la tarde, si usted llegó a la hora en punto, usted llegó tarde, llegó tarde la entrevista, ¿por qué? Porque usted no sabe si hay que subirse a un ascensor, si hay que registrarse con guarda, si hay que esperar, o sea, no se sabe, ¿verdad? Entonces, es importante llegar 15, 10 minutos antes de la cita, ¿ok? Para que entonces, conforme usted tiene que hacer todo ese proceso de ingreso, ahora con el tema de lavado de manos, que todo esto, ¿verdad? Que le toman la temperatura, todo eso quita tiempo, entonces, si usted llegó en punto, llegó tarde, ¿ok? Entonces, de igual manera, cuando es una entrevista virtual, si su entrevista era a las 3 de la tarde, usted se va a conectar 10, 15 minutos antes, va a probar que le sirva el internet, que le sirva la cámara, que todo, ¿verdad? Va a tener descargado ya esa aplicación y es mejor que si ustedes ahorita están en proceso de entrevista, tengan descargadas todas las aplicaciones, que el Zoom, que el Teams, que todo lo que se utiliza para entrevistar, ¿por qué? Porque entonces ha pasado que se conectan y no se pueden conectar porque no tenían descargado tal cosa y que el internet no le funcionó y que no sé, que no sé cuánto y al final entraron tarde a la entrevista. Es exactamente igual. Llegar presencialmente tarde o conectarse tarde a una entrevista es exactamente igual que llegar tarde. ¿Ok? Analiza y resuelva cómo abordar problemas que podrían ser difíciles. De eso, más adelante vamos a hablar con la metodología START. ¿Ok? Durante la entrevista ya cuando ustedes ingresan, están ahí con el reclutador, en la oficina y demás. Desde ese primer momento que ustedes ingresan, muestren confianza en sí mismos. Eso es sumamente importante. Bueno, en esta parte ya la tenemos que eliminar. Salude con un apretón de manos ya no por el tema del COVID, pero siempre importante mantener ese lenguaje verbal y corporal. O sea, ¿verdad? Mucho gusto, muchas gracias, un placer. Si pasa alguien por la recepción y usted está esperando, usted va a saludar a Raymundo y todo el mundo que pase por la recepción va a ser cordial con la recepcionista, va a estar atento a las indicaciones, entra a la oficina, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a ser bastante importante en ese primer contacto que usted va a tener, ¿verdad? Esa parte viene a ser muy, muy importante. Otra cosa y otra recomendación es no hablar mal de las empresas a las cuales usted ha trabajado. Ni de ex jefes ni ex colegas, usted no puede estar comentando cosas negativas. Y chicos y chicas, siempre vamos a tener situaciones difíciles que lidiar en trabajos, ¿verdad? O con gente y demás. Entonces, ya sabemos que ninguna empresa es perfecta y normalmente en la entrevista no vamos a traer los temas negativos a la mesa. Vamos a hablar de las cosas positivas, de lo que usted hizo, de lo que aprendió, de los logros, no de las cosas negativas, ¿ok? Porque, ¿qué va a pensar el empleador? Ay, no, si esta se vino a hablar aquí de las cosas negativas y privadas de la empresa, va a ir a ventilar lo de acá en algún momento cuando se vaya de acá, ¿verdad? Entonces, todo eso se toma en cuenta, ¿ok? No se niegue a responder preguntas, no responda con dudas o con monosílabos si yo les pregunto a ustedes. Y bueno, y contame, por acá estuviste tantos años en esta empresa, entonces, la respuesta no es sí. Sí, claro. Y te comento, bueno, acá tuve la oportunidad de desarrollar XYZ, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes hablen bastante, expresen bastante, puedan ahondar en las preguntas que el recrutador a ustedes les hace, ¿ok? Es importante pensar positivamente, concentrarse en soluciones a problemas laborales y éxitos del trabajo con ejemplos reales. ¿Por qué? Porque una de las principales preguntas que ustedes les van a hacer es, bueno, cuéntenme una situación difícil, una situación difícil que usted tuvo que solucionar, que usted tuvo que ver cómo hizo para poderlo solucionar, entonces, cuéntenme. Entonces, acá es donde nosotros les recomendamos a ustedes utilizar el método Start. El método Start, ustedes lo pueden buscar en internet, hay un montón de videos en YouTube y en todas partes donde ustedes pueden utilizar esta metodología para hablar sobre esas situaciones difíciles que al final terminaron bien, ¿ok? Esas son las que vamos a mencionar en la entrevista, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir el método Start? Bueno, la S de situación, ahí ustedes van a poner en contexto al reclutador qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuál fue como el contexto de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? En la T de tarea, usted va a describir qué debía hacer, cuál fue el objetivo que se propuso lograr y cuál era la meta, ¿verdad? En esa situación difícil que usted tuvo. Y la A, ¿qué hizo? Bueno, las acciones, ¿qué hizo para cumplir con la meta, satisfacer el objetivo y mencionar, bueno, qué acciones hizo para poder solucionar eso que estaba sucediendo? Y la R de resultados es cómo terminó al final, qué resultado tuvo pues eso que ustedes realizaron y si al final se logró solucionar la situación a bien, ¿verdad? Entonces, eso como un ejemplo, ¿verdad? Busquen un poco más de la metodología Start, investiguen, busquen ejemplos en internet y ahí les van a salir un montón para que ustedes puedan poder tener un poquito más de información de esta metodología y además de eso la puedan utilizar, ¿ok? Esa parte es súper importante y la metodología Start para mencionar logros, para mencionar situaciones difíciles de éxito que tuvieron es sumamente efectivo y el reclutador se va a dar cuenta si estás utilizando esa metodología y le va a encantar, ¿ok? Entonces, ya pasó la entrevista, usted fue a la entrevista, agradeció, expresó que usted ya estaba, que está súper interesado en el puesto, etcétera, etcétera y de acá después de la entrevista vienen algunos otros consejos, ¿verdad? Bueno, acá tal vez antes de esto quisiera mencionar que no está por acá el tema de la expectativa salarial, el tema de la expectativa salarial, chicos y chicas traten de que sea el reclutador quien traiga el tema a la mesa, ¿verdad? Que sea el reclutador que les pregunte a ustedes, no ustedes hacer ningún comentario con respecto a la parte salarial, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que, bueno, primero tener conocimiento de cómo están los salarios en los salarios mínimos de ley que están en internet para todo mundo, los actualizan cada seis meses en el Ministerio de Trabajo. Entonces, de acuerdo a su perfil usted vea más o menos cuánto es el salario mínimo de ley, pero que también usted vaya a hacer como un mix o un balance con su experiencia, ¿verdad? Versus con la profesión, con lo que usted haya sacado, con su técnico, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, como para tener una idea, ¿verdad? También los que ya han trabajado o tienen un salario y demás, entonces ya tienen como un parámetro cuánto están ganando, cuánto porcentaje les gustaría ganar de más. Normalmente yo los recomiendo o les recomendamos nosotros, si usted lo que quiere es hacer un cambio salarial, hágalo a un 20, 25 hasta 30% más de lo que está ganando en ese momento y tal vez no vaya a sonar descabellado como que vayas a pedirle 50% más o un 100% más de lo que estás ganando, ¿verdad? Esa es como la recomendación de los que ya trabajan y van a hacer ese cambio y quieren ganar un poco más, ¿verdad? Y en general para todos puedes hacer también una proyección también de cuál es tu presupuesto, ¿verdad? ¿Con cuánto vivís? ¿Con cuánto? ¿Verdad? Entonces, esto de la expectativa salarial viene a ser bastante controversial, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto pedir, porque es que si pido mucho y no me contratan y que si estoy pidiendo muy poco, no estoy perdiendo que me hagan a pagar más, o sea, traten de hacer, investigar como varias aristas, ¿verdad? De cómo más o menos se encuentran los salarios, hacer un balance de cuál es mi experiencia, cuál es mi formación académica para yo poder definir cuánto es el monto, ¿verdad? Porque siempre nos van a pedir, bueno, ¿cuál es ese mínimo negociable? ¿Cuánto es tu expectativa, ¿verdad? Y el reclutador lo necesita para poder saber si el presupuesto que tiene la empresa para ese puesto calza con tu expectativa, ¿verdad? Entonces, siempre usar las palabras mágicas, hay unas palabras mágicas que al final vos decís, bueno, mi expectativa es tal, pero estoy dispuesta a negociar, estoy dispuesta a escuchar qué tiene la empresa, me encantaría saber cuál es el paquete de compensación que tiene la empresa, llámese asociación solidarista, médico de empresa, comedor subvencionado, este tipo de cosas, transporte, inclusive, que al final esas cosas vienen a ser como un balance, ¿verdad? Entonces, me encantaría saber cuál es ese paquete de compensación, pero estoy abierta totalmente a negociar también y qué es lo que la empresa me puede ofrecer. Entonces, con esas palabras mágicas, ya ustedes, pues, no se cierran del todo las puertas de decir, bueno, mi expectativa es un millón de colones y menos de eso no, y tal vez el puesto tenía como presupuesto 985 mil colones, el reclutador no te va a tomar en cuenta por eso, o sea, me explico, o 950 mil colones y tal vez por otro lado hacía como un balance con el tema de comedor subvencionado, del transporte, no vas a estar gastando gasolina o pasajes, entonces, por eso las palabras mágicas, ¿verdad? De no cerrarse a dar un monto exacto y que tal vez eso te vayan a descartar por eso, ¿verdad? Ok, después de la entrevista es importante enviar un correo electrónico el día posterior a la entrevista agradeciendo, agradeciendo la oportunidad, el tiempo del reclutador, si el reclutador te dio feedback, agradeciendo el feedback de esa entrevista, es importante que, pues, si ustedes continúan interesados, manifiesten ese agradecimiento, ese interés, ¿verdad? De lo contrario, porque puede ser que pase lo contrario, que ustedes fueron a la entrevista y tal vez el puesto no les interesó, no es el plan de carrera o desarrollo de carrera que ustedes quieran dar, pueden ser muchas cosas que la distancia, que esto, que lo otro, no tienen teletrabajo o no sé, ¿verdad? Es importante también mencionarlo y darle gracias al reclutador. Mira, Sara, muchas gracias por la oportunidad, sinceramente, no voy a seguir en el proceso, pero te agradezco tu tiempo, tu disposición, quisiera, inclusive tengo un amigo que puedo recomendarte a alguien, eso está genial, ¿ok? Después, es recomendable enviar un correo una semana después dando seguimiento, eso muy ligado a lo que les dije al principio, no sé si lo recuerdan, que les mencioné que tienen que poner atención cuáles son los parámetros que le da el reclutador, el reclutador te tiene que decir, mira, Eugenia, la próxima semana te voy a estar dando seguimiento, estamos esta semana entrevistando personas, haciendo pruebas de Excel o de inglés o lo que sea y te estoy avisando cómo avanzas en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner atención a eso, entonces, si el reclutador me dijo eso, yo no voy a estar insistiendo, preguntando y preguntando, no, si ya pasa más del tiempo que el reclutador me indicó, ahí sí voy a mandar un correo, más que todo, dando seguimiento. Sara, buenos días, buenas tardes, mira, dando seguimiento a nuestra entrevista, al proceso, estoy muy interesada, me comentaste que esta semana te ibas a contactar conmigo para darme noticias y pues quisiera saber qué novedades me tienes, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿ok? Es importante, ¿verdad? Si ya ha pasado mucho tiempo y ha pasado, chicos, ha pasado tal vez que pues el reclutador no te da seguimiento, muchas veces, chicos, créanme, mis colegas y yo pasamos pero así como full, full con miles de vacantes, bueno, en el caso mío que trabajo en una empresa de reclutamiento o la gente que trabaja en recursos humanos y empresas grandes también, pues es limitado el tiempo, entonces puede ser que se congeló la vacante, puede ser que contrataron a una persona interna, puede ser que pasaron muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en eso, ¿verdad? Tal vez cabe recalcar tener un poco de paciencia, ¿verdad? Y en caso de que el reclutador todavía no se ha comunicado como enviar un segundo correo, ¿ok? Para ver el seguimiento, puede ser que ya el reclutador inclusive te mande el correo, no mira, muchas gracias, ese contrato internamente, te dejamos acá para próximos posibilidades laborales, etcétera, etcétera, pero bueno, tratar ahí como de ir jugando con eso, ¿ok? Creo que, bueno, abarqué ya pues la mayor parte de los temas, en esto hay demasiado que hablar y muchísimas incógnitas y preguntas que también yo sé que ustedes tienen por ahí, yo por acá les dejo mi dirección de LinkedIn para que ustedes me puedan seguir en LinkedIn, yo ahí siempre estoy postulando las vacantes que tenemos, tanto de Search como de Joven360, me pueden inclusive mandar su currículum si ustedes quieren también, yo por acá los puedo incluir a la base de datos, ahí está mi correo, nos pueden seguir en redes sociales también y en LinkedIn como Joven360, en Facebook Joven360 Costa Rica, en Instagram Joven360 y en LinkedIn salimos como Joven360, también recuerden buscarnos por Search, ¿verdad? Search Latinoamérica igual por LinkedIn, por Instagram, por Facebook, ustedes estén atentos a estar viendo las posibilidades, ¿verdad? Y si ustedes ven una oportunidad, a la hora de que ustedes ven una oportunidad y dicen, bueno, mi perfil casa con esa oportunidad, quiero aplicar, traten de que en el asunto del correo ustedes pongan el nombre de la vacante, pues ya el reclutador al ver el correo y ver a qué está aplicando la persona es mucho más fácil, entonces puede ser que la prioridad del día de hoy sea sacar esa terna, ¿verdad? Esas posiciones y mandar los currículos necesarios y entrevistar a los candidatos y más rápido van a ver tu correo, entonces esa parte también viene a ser muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera darle como el espacio a mi compañera EU y que me pueda mencionar si por ahí hay consultas y preguntas y podrá avanzando con esta parte. Excelente, Sara, muchísimas gracias, más bien voy a voy a compartirte la pantalla donde tenemos las preguntas que se han ido compilando durante durante todo este durante el desarrollo de tu exposición, entonces te voy a compartir pantalla y para ver si podemos darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Ok. Por acá las tenemos, nos preguntan, si piden grado académico de licenciatura y lo que uno tiene es maestría en la misma carrera, ¿lo toman en cuenta? Sí, claro, por supuesto que sí, se pide normalmente la licenciatura porque tal vez es más común que la gente tenga una licenciatura que una maestría, pero de igual manera se toma en cuenta como ese grado superior, ¿verdad? Y está súper bien. Gracias. También nos preguntan, si cuento con experiencia laboral pero no relacionada con la carrera que estoy llevando en este momento, de igual forma es recomendable agregarlo. Sí es importante agregarlo porque al final tu historia y tu desarrollo de carrera no siempre viene ligado a lo que estás estudiando o a lo que estudiaste, ¿verdad? Entonces, sí es importante ligarlo porque si no en tu currículum van a estar espacios de experiencias que sí tuviste pero que no están entonces igual el reclutador te va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste de este año a este año? ¿Qué pasó aquí? ¿verdad? Entonces, sí es importante agregarlo, ¿verdad? Y nada más pues tener toda la transparencia en la entrevista de mencionar ¿verdad? Que lo que quieres es empezar a trabajar en lo que estás estudiando en lo relacionado a estudiarlo y a lo que estás estudiando y no hay ningún problema. O sea, igual, si usted ve en mi currículum yo no he trabajado toda la vida en recursos humanos, estudié recursos humanos pero no toda la vida he trabajado en recursos humanos entonces igual toda la experiencia que tengo atrás es valiosa porque ahí aprendí muchísimas habilidades, muchísimas soft skills todo lo que son habilidades blandas y demás y todo eso me ayuda a venderme en la entrevista para el puesto al cual estoy aplicando. Excelente, gracias. También nos indican solamente he trabajado como empleada doméstica y estoy por finalizar mi segundo técnico. ¿Cómo puedo impulsar mis oportunidades para ser considerada en un puesto afín a los técnicos que he estudiado? En este caso no hay ningún problema o sea yo siempre les digo las oportunidades aparecen pero hay que buscarlas ¿verdad? Entonces es importante recalcar en tu currículum que tienes el conocimiento técnico ¿verdad? inclusive cuando yo les expliqué en el currículum del perfil profesional ¿verdad? ese pequeño resumen que ustedes van a poner arriba lo primero que vas a poner es técnico en X, Z para lo que estés sacando conocimientos en y ahí pones los conocimientos que has obtenido en el técnico ¿verdad? Entonces eso es lo primero que el reclutador va a leer ¿verdad? Entonces eso es lo que se recomienda tratar de venderse de tal manera en el currículum que se vea de primera instancia lo que a vos te interesa aplicar ¿verdad? Y igual vas a poner la experiencia que tenés o sea no tienes que dejar de colocar esa experiencia porque es la que tenés pero que pues en este caso pues tu proyección es trabajar en algo relacionado al técnico Gracias Sara también nos preguntan ¿cuál es la mejor manera de rellenar el cuerpo de un correo electrónico cuando se envía un currículum? Ok creo que yo lo mencioné en algún momento en la charla lo normal es que ustedes pongan bueno estimada o estimada o estimada Sara digamos que me lo están mandando a mi estimada Sara un placer saludable la conocí no sé en la feria de empleo en la charla de la U lo que sea o vi este anuncio en LinkedIn o lo que sea vi que están buscando una asistente administrativa en este caso te comento que tengo experiencia en dicha área mis estudios también son relacionados en la parte administrativa y quisiera ver la posibilidad de poder conectar con ustedes conocer un poco más del puesto y que ustedes puedan conocer mi perfil quedo atenta o atento a cualquier requerimiento que tengan adicional junto a mi información curricular y tengo disponibilidad inmediata para una entrevista saludos cordiales ese es como el cuerpo de correo que ustedes podrían enviar que es cortito ¿verdad? pero claro conciso y si ya tienen de fijo una vacante identificada de una vez mencionada en el correo cuál es la vacante en la cual están interesados ok gracias también nos preguntan si tengo títulos que me acrediten pero están un poco antiguos ¿se agregan? sí no hay ningún problema o sea mientras tengas los títulos no importa cuándo fue que los sacaste igual son parte de no hay ningún problema excelente gracias ya para ir finalizando tenemos estas preguntas nos consultan ¿qué pasa en un caso donde los trabajos anteriores cierran la empresa y usted tiene la carta de recomendación o fallece el dueño y los nuevos dueños no saben de su servicio ok en este caso no hay ningún problema ustedes pueden eso sería como en el momento en que estés en la entrevista y te pregunten el motivo de salida o te pregunten por una referencia laboral ¿verdad? no hay ningún problema ustedes pueden mencionar de lo que pasó no se podría hacer nada si fuese el caso en este caso si tuvieron algún otro compañero o alguna otra persona que trabajaban en conjunto ahí sí podríamos pensar en pedir tal vez la recomendación o la referencia de un compañero o de otro jefe que tal vez no te supervisaba así a vos pero sí supo que trabajaste ahí ¿verdad? porque pues si no si la persona se murió y no está o no hay manera de poder contactarlos pues ni modo ¿verdad? o se escoge la empresa en la cual sí tengas un contacto para poder pedir la referencia laboral en este caso Ok, gracias ¿Cómo abordar la pregunta final? ¿Donde cuestionan qué ofrezco yo como candidato y por qué la empresa me debe contratar a mí y no a los demás candidatos? Bueno esa es una pregunta como muy trillada y ya casi ni se hace ¿verdad? o sea es como puede ser que te la hagan o puede ser que te la hagan de diferentes maneras sin embargo yo considero que acá sí es importante que ustedes se conozcan muy bien conozcan cuáles son esas habilidades cuáles son esas competencias que ustedes tienen que los diferenciar al mercado el mercado está súper duro y yo siempre recomiendo poder diferenciarse al mercado ¿Cómo se van a diferenciar? Bueno preparándose con un segundo idioma que en este caso es el inglés que es pues el más importante y si ya tienen el inglés pueden pensar en un tercer idioma que es el portugués el que está ahorita pues más en más en solicitud ¿verdad? en temas laborales o inclusive por ejemplo en temas tecnológicos ustedes se puedan preparar programas de por ejemplo bueno Excel avanzado hay programas de Power BI los que trabajan o estudian marketing marketing digital ¿verdad? en la medida en la cual ustedes puedan ser un poco más tecnológicos y demás y ustedes puedan diferenciarse del mercado esto les va a ayudar mucho a ustedes a contestar esta pregunta ¿verdad? si en caso de que están preguntando o están postulándose para un puesto de mercadeo que ustedes tengan este valor agregado de manejar bases de datos de inteligencia de saber que es todo el tema de inteligencia de negocios business analyst toda la parte de la parte de marketing digital que ahora todo se maneja por medio de marketing digital y ya las estrategias de mercado antiguas quedaron en el pasado y ahora todo es marketing digital entonces ¿cómo me voy a diferenciar como profesional? bueno me voy a preparar en este ámbito me voy a formar en estas áreas que son que me hacen diferente que me ayudan a aportar un valor diferente que si bien es cierto tal vez mi carrera no me pide un excel avanzado pero yo lo tengo es un valor agregado que yo puedo dar que no pide en portugués bueno pero es un valor agregado que yo tengo como candidata entonces esa parte pues va mucho en conocerse va mucho en qué tipo de puesto estás aplicando y qué valores agregados puedes mencionar en la entrevista que pueda ayudarte a desempeñarte o que seas el candidato para esa posición pero les digo que ya casi no hacen esa pregunta tal vez es como inclusive es importante muy importante chicos que ustedes se conozcan que ustedes se identifiquen bueno cuáles son sus habilidades sus competencias las habilidades blandas la parte de adaptabilidad la parte de trabajo de equipo de liderazgo de comunicación todo esto es sumamente importante a la hora de una evaluación y esas son las cosas que vamos a ir diferenciando o que vamos a ir viendo en el proceso de la entrevista en los candidatos y que eso es lo que para nosotros va a ser un candidato diferente que te cuente con esas habilidades excelente si nos nos preguntan también los reclutadores valoran la preselección o selección de un aspirante por igual de una persona nacional o una extranjera ok en este caso sí pero si hay una realidad que hay que mencionar y que no podemos dejar de lado y es que el permiso de trabajo si la persona no cuenta con el permiso de trabajo quizás pueda tener una pequeña desventaja ahí ¿por qué? porque hay una ley que regula las empresas que si el ministerio de trabajo llega a la empresa y tiene una persona que no cuenta con su permiso de trabajo la empresa se puede ver en una situación de una multa ¿verdad? una situación complicada entonces por eso el tema del permiso de trabajo viene a ser importante si la persona cuenta con su permiso de trabajo no hay ningún problema y por supuesto que pues no va a tener ninguna desventaja ¿verdad? con las otras personas que están siendo evaluadas en el proceso de reclutamiento pero lamentablemente por temas de ley y por temas que pues ya están ahí no podemos dejar de lado el tema del permiso laboral el permiso de trabajo excelente muchísimas gracias Sara estas serían las las preguntas tuvimos que resumir un poco porque si hay bastantes pero pero consideramos que lograste abarcar bastante con estas respuestas y con con el desarrollo de la charla queremos aprovechar para comunicarle a las personas estudiantes y personas egresadas que nos acompañen el día de hoy personas estudiantes y egresadas de la universidad Castro Carrazo en su sede San José que la universidad a partir de de esta semana cuenta con una nueva bolsa de empleo la cual tiene como objetivo potencializar oportunidades laborales e incursar la ampliabilidad de nuestra población de personas estudiantes si tuvieran alguna consulta o para que la puedan conocer también en el área del chat les estamos compartiendo el enlace es totalmente gratuita ahí pueden este visualizar oportunidades laborales que diferentes empresas publican de hecho hay oportunidades de todo tipo entonces para invitarles a personas estudiantes y egresadas de la universidad este es un servicio exclusivo para ellas para que naveguen en la nueva bolsa de empleo de la universidad y si tuvieran alguna consulta también les estamos compartiendo el correo electrónico de empleabilidad arroba castro carazo punto ac punto cr donde podrán escribirnos si tienen alguna consultita también indicarles que estamos compartiendo en el chat un enlace al cual les invitamos a ingresar que es para que nos compartan sus comentarios y su perspectiva en relación a la actividad que tuvimos el día de hoy compartir en este espacio con con Sara de joven 360 también queremos agradecerle a Sara por su tiempo su dedicación y por siempre estar anuente apoyarnos en la universidad castro carazo sabemos que el cariño que le tiene a la institución y que por eso siempre está dispuesta a ayudarnos y poder apoyar a toda la población tanto de la comunidad castro carazo como la población en general del país entonces la universidad castro carazo quiere conferirle el certificado de agradecimiento a Sara Quesada Solano por su participación como expositora en la charla recomendaciones para un currículum y una entrevista laboral exitosa actividad realizada el 15 de julio del 2021 firma la doctora Leonora Badilla Sachs rectora de la universidad castro carazo Sara muchísimas gracias de verdad que siempre es un honor poder contar con tu compañía muchísimas gracias por este certificado tan lindo y para mí siempre es un placer poder colaborar con los estudiantes o con los egresados en general con la sociedad del poquito conocimiento que tenemos poderlo brindar que esto sea de verdad una herramienta para ustedes y que también el contacto que puedan tener con nosotros con Search y con Joven360 los pueda también enlazar con alguna oportunidad que ustedes están esperando para poder seguir su desarrollo de carrera y que sea una bendición para ustedes y sus familias entonces de verdad que de mi parte yo siempre súper feliz y contenta de hacer estos voluntariados de sacar de mi tiempo para poder compartir esta información y que sea muy valiosa para ustedes entonces de todo corazón estoy para servirles ustedes ahí me pueden agregar a LinkedIn y pues pueden ver las oportunidades también me pueden preguntar ahí me tienen paciencia ahora que a veces duro un poquito contestando ya sea LinkedIn o correos y demás porque nos llegan muchísimas solicitudes pero créanme que en algún momento les voy a contestar y por supuesto si yo identifico un currículum un perfil que nos pueda servir para alguna de las vacantes que tenemos actualmente por supuesto que los voy a tomar en cuenta y les voy a indicar cuál es el proceso a seguir ¿verdad? ya con entrevista con nosotros con entrevista con nuestros clientes y bueno estoy para servirles de verdad muchísimas gracias a la U y a mi amada Castro Carazo por invitarme siempre y tenerme en cuenta para estas actividades tan bonitas